Le damos la bienvenida a nada más ni nada menos que a Olga Saez y a mi Lorena Zagún, que bueno, pues fueron patrocinadores de este maravilloso, pues es un concurso que pusimos desde hace tiempo para festejar al Día de las Madres. Una mamá, como ven esta, se puede decir que tarombola o cómo le dicen. Bien, aquí tenemos todos los boletos donde se inscribieron en estos diferentes lugares, nuestros patrocinadores como lo es, Studio Glam Hair Extension Salon, es un makeover de 100 dolaritos, Size Fine Jewelry, que es mi Olga Saez, que también ella está pues con esta joya maravillosa, es un hermoso collar, también con valor de 100 dólares, la Hacienda Mexican Cuisine, cena para dos personas, ahí van a ver el, pues un certificado de 100 dólares, Lilith Floras en Gifts, también es un Gifts Certificate, un certificado, el valor de 100 dolaritos para la mamá, que se va a llevar este maravilloso paquete para hacerla feliz en casita, y vamos a ver, a ver quién va a ser la ganadora, pero platícame, Olga, ¿dónde está tu joyería? Sí, la joyería está en Broadway, en el 6121 East Broadway, Suite 138, ahí los esperamos para que vengan a comprarle los regalitos a su mamá, hay de todo precio. ¿Cualquier presupuesto? Sí, de cualquier presupuesto, para que le den algo bonito a la mamá. ¿Hoy domingo está, vas a abrir al ratito, o qué hacemos, o que vengan mañana lunes? ¿O cuándo vienen? Que vengan en cuanto puedan. En cuanto puedan, que vengan en cuanto puedan a comprar el regalito para mamá, y también, bueno, pues mi Lorena, ya teníamos mucho tiempo que no te veíamos por aquí en los estudios, amigos, platícame, ¿qué hay nuevo allí en la Hacienda Mexican Restaurant? Pues en la Hacienda siempre hay comida muy deliciosa, somos famosos por la cochinita pibil, ¡Ay, sí, deliciosa! La margarita de jalapeño. No, 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 yo la he tomado y le ponen el jalapeño, y está un poco picosa esa margarita, se las recomiendo, amigos, porque está deliciosa. Olga, tenemos que ir a probar esa margarita y esa comida de la Hacienda Mexican Restaurant. ¡Ay, mi Mónica, va a valica! Cada ratito anda por allá en Oro Valley, y también te está visitando. Claro que sí, nos encanta ver a las amigas ahí todos los días. Y bueno, pues también recuerden que Lily's Flores and Gifts, ahí los espera, porque también hoy domingo, Día de las Madres, pueden comprar, si no se ganaron el buque de flores, vayan y compren esas flores divinas que siempre, siempre, todas las madrecitas, todas nosotras, las mamás, nos encanta recibir unas flores. Y también, bueno, pues tenemos el maquillaje, el maquillaje también por mi gran amiga, Balba Talamante. Bueno, ellas no pudieron estar aquí con nosotras, pero pues les doy la bienvenida, y a nombre de Azteca, de Nuestra Hora con Leti, les damos las gracias por haber hecho este concurso, del Día de las Madres. Vamos a darle vuelta, porque se nos termina el tiempo, pero vamos a, una mano, una mano santita, que es una de ustedes, va a sacar el ganador, pero para esto tenemos aquí la llave, y vamos a abrir la cajita, y vamos a sacar aquí la ganadora. A ver, pues aquí tenemos a mí, a ver, vamos a poner la joya aquí, y vamos a agarrar, cierra tus ojos, no vayas a agarrar al tuyo. No, yo no me puse aquí. Ok, ok, vamos a ver, nada más ni nada menos que... Sharon, Sharon, pero nada más tiene el Sharon y el teléfono. Ah, bueno, pues le hablamos, le vamos a dar una llamadita a Sharon, y bueno, felicidades a esta mamá, que se va a llevar un paquete covaluado en 450 dólares. Gracias a todos nuestros patrocinadores, y así es como continuamos con más, ¿qué les parece? En Nuestra Hora con Leti.